... ...aquí soñemos en la sexta noche cuando son las dos menos cuarto casi de la madrugada... ...para presentarles a nuestro siguiente invitado, un actor de éxito... ...un empresario arruinado que se ha convertido en la voz, que se ha convertido en el rostro de miles y miles de familias... ...que como él lo han perdido todo por culpa de las renovables... ...César, buenas noches, gracias por estar aquí... ...gracias a ti, gracias... ...César Bea, vamos Paula a contar la historia, la suya y la del resto de familias. Un millón de euros, ese es el dinero que invirtieron César y su hermano en una planta solar... ...se lanzaron gracias a las primas y ayudas gubernamentales en el mandato de Zapatero... ...el problema llegó cuando el gobierno de Rajoy decidió dar marcha atrás con una normativa antirrenovable... ...al tener efectos retroactivos, la planta de César y su hermano comenzó a sufrir recortes hasta que fue declarada ilegal. A nuestro alrededor siguen las placas solares, pero hace ya tiempo que no producen. El gobierno de este país me las ha arrebatado dejándome en la ruina. Este es un extracto de la película documental que está rodando para denunciar su caso. Al haber pedido un 80% de financiación a los bancos, hoy tiene su patrimonio embargado y está en la ruina... ...una situación parecida a la de otras 62.000 familias. Muchas de ellas aparecen también en este otro corto rodado por César, El Camino del Sol. En él recoge su marcha hacia Santiago de Compostela para denunciar el hachazo al sector fotovoltaico. Es un engaño absolutamente programado. Primero el Estado nos llamó, el Estado nos necesitó, el Estado nos quiso. Teníamos deudas con los bancos y demás a las que no pudimos hacer frente y entonces, bueno, aparte de perder el trabajo, pues hemos perdido nuestro patrimonio personal. Pero al españolito de turno, que no puede ir a esas cortes internacionales, que tiene que demandar a través de los tribunales españoles, lo más probable es que lo pierda. Pues los tribunales españoles le han dado portazo a la petición de César tres veces y ahora solo le queda un último cartucho, que es el del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Un cartucho, dicho sea de paso, bastante complicado, que hace un actor como César Vea metiéndose a empresario. ¿Por qué inviertes tu dinero y el que no tenías en las renovables? Eso es lo que me pregunto ahora. Bueno, soy una persona inquieta, me gusta crear empleo, me gusta ser emprendedor y, bueno, en este país gobernado por delincuentes, pues es complicado. Es decir, nosotros empezamos con esta aventura el gobierno del señor Zapatero, a mitad de camino, a mitad de partido cambian las normas del juego y nos vemos implicados en una aventura que... ¿Y montas exactamente el qué? Montamos una planta solar de 100 kilovatios en el Villar de Arnedo, en La Rioja. Es que se pueden ver por la carretera. Sí, 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 hay miles de ellas por toda España, ¿no? Bueno, el caso es que el tercer año, pues cambian las normas del partido, crean un nuevo decreto ley, imprimen unos recortes que no estaban previstos y 62.000 familias nos vemos en una situación realmente delicada, muy complicada. ¿Y tú inviertes cuánto dinero? Nosotros pedimos un préstamo de en torno a un millón de euros, metimos todos nuestros ahorros, evidentemente, y luego pues avalamos con nuestro patrimonio particular. ¿Alguien nos podría decir que esto parecía un pelotazo? No, 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 en absoluto. ¿Y pensabais hacer negocio? En absoluto. Mira, los cálculos que se hicieron es que esta inversión, cualquiera de las inversiones que se hicieran, se podrían rentabilizar en unos 15 años. A partir de ahí había unos beneficios, en torno a un 9%. Esa es la realidad. Luego en la prensa, en los medios hablan de, no, estos son unos aprovechados, se han aprovechado de las primas. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Luego el señor Rajoy, con el señor Parameño, ¿cómo se llama el señor? Soria, perdón, me he equivocado. Bueno, pues imprimen otro recorte y ha habido plantas solares que han llegado hasta el 50% del recorte. 50-52%. Entonces, claro, la gente se ha visto, nos hemos visto en una situación tan, tan delicada que, bueno, no sabemos realmente qué hacer. Estamos, a través de la asociación de Ampier, donde pertenezco, pues peleando en tribunales, poniendo reclamaciones en todo. Bueno, y vamos a ver. Sí, pero también os podrían decir, os, digamos, os convertís en empresarios, arriesguéis un dinero, como todos los empresarios, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos, existe el riesgo de perder ese dinero. Ya, pero es un decreto ley, firmado por el rey. Sí, es decir, algo más seguro que eso. Que cambian las condiciones y las primas que os daban al comienzo dejan de ser. Claro, era una mentira, era una mentira, era una trampa, una trampa. Y yo no sé hasta qué punto las eléctricas han presionado, es decir, las famosas puertas giratorias. ¿Dónde están los expresidentes de este gobierno? ¿Dónde están muchos de los exministros? Están trabajando ahí las empresas eléctricas. Pues claro, si los mismos que hacen las leyes están trabajando para estas personas, pues, como dicen Blanco y en botella, ¿no? Es terrible, es terrible, o sea, que en este país la situación esté así. Estamos viendo que en el resto del mundo, en el resto del mundo, se están apostando por las renovables. ¿Vale? Y en España estamos a la cola en las renovables, pero sí a la cabeza en demandas internacionales. Tenemos demandas de medio mundo, de Abu Dhabi, de Alemania, de Estados Unidos. Estamos hablando de unas cantidades importantes, estamos hablando de un banque a dos. Casi 25.000 millones de euros. Y en Ampier, la asociación a la que pertenezco, tuvimos unas charlas con unos abogados del Reino Unido y nos dijeron, tened cuidado. Porque probablemente el gobierno de España quiere indemnizar a los fondos de inversión extranjeros y a las familias os dejen la puñetera calle. ¿No ha habido ningún tipo de indemnización para ninguna familia? Nada, absolutamente nada. Y en nuestro caso es un tema que clama al cielo. Es decir, nosotros la planta la montamos en La Rioja, en mi pueblo, en el Villar de Arnedo, y estamos funcionando tres años con la planta perfectamente y nos llega una carta del Ministerio de Industria diciendo que nuestro parque no cumplía normativa. Entonces, para poner en marcha un parque así, necesitas todos los permisos del mundo, aduanas, industria, absolutamente todo. Y no se puede poner en marcha si no es legal. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que el Ministerio de Industria nos dice que nuestro parque no es legal. Y bueno, hemos perdido los juicios. Hay jurisprudencia previa en España, en situaciones similares a la nuestra, y en el Tribunal Superior de Justicia la sentencia ha sido favorable a estas personas y a nosotros no. Entonces yo no sé qué está pasando aquí. Es extraño. Abrimos el tema de Atena, Tibel. Pues sí, yo creo que el objetivo inicial del gobierno de Zapatero era ser pionero en Europa, además, en fomentar las renovables, la energía, el sector fotovoltaico. Yo tengo entendido, según me explicaron, a lo mejor es un error, que daba unas primas impresionantes, el 25% de beneficios y cosas así. Entonces, cuando el mismo retrocedió, el mismo gobierno, frenó la situación, pero lo que es absolutamente inexplicable es que el gobierno del PP aplique una ley con carácter retroactivo y haga esos trucos, como decir que, por ejemplo, que no cumple la normativa para no indemnizar. O sea, eso es dejar en la calle, dejar arruinadas a muchas familias, que es verdad, estaban amparadas por una ley firmada por el rey. Aquí había órdenes concretas desde arriba, estoy seguro de arriba, no sé de dónde, pero desde arriba del todo, diciendo a los fotovoltaicos hay que cortarse la cabeza a todos. Sí, porque era inasumible el pagar esas cantidades, según dicen ellos. Es mi problema, pero esas cantidades no son ciertas. Es decir, esa inversión a los 15 años empezaba a rentar. A los 15 años. Dicen, nosotros ya sabíamos, mi hermano y yo, que 15 años íbamos a estar muy apretados. Vale, pero está bien, somos empresarios, pequeños pero empresarios. Y bueno, nos hemos visto metidos en una trampa importante, importante. José Luis. No, la duda es, cuando entrasteis vosotros, ¿alguien os garantizó un tiempo de subvenciones? ¿Durante cuántos años os dijeron que os iban a subvencionar? ¿O no había ningún tiempo? Los años, hablaban de en torno a unos 25 años de duración de las plantas solares, con las primas, con todo esto, ¿no? Pero eran 15 años pagando tu bolsillo, toda esa inversión, y después había unos beneficios. Pero eso está escrito, está firmado. Decreto ley, firmado por el rey. Pero con el tiempo, con el tiempo que te iban a subvencionar y tal. Sí, 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 absolutamente todo. Entonces, ante un tribunal, se tiene que ganar por lo menos. Si hay decretos ley, después con carácter retroactivo, o sea, los famosos decretazos, no sirve de nada. Pero no puedes cambiar la ley. Claro, la historia, el problema de toda esta historia es el tema de la inseguridad jurídica. Es decir, en un momento dado, el Estado español, el gobierno, decide que quiere poner en marcha un proyecto. Un proyecto que, por cierto, estaba muy bien pensado, que era explotar la energía solar, la energía eólica que en España se produce, para no depender de las fósiles, etcétera, etcétera. Además, la Unión Europea había estimulado a sus países a que hicieran eso. Entonces, decide que no va a invertir en grandes plantas fotovoltaicas, sino que va a reclamar, digamos, la ayuda de los inversores para convertir a España en un país que se surta de energía solar. Y entonces, bueno, pues lo mismo que ha habido familias o pequeños empresarios, vinieron otros países, otros gobiernos, vinieron fondos americanos, etcétera. De hecho, España tiene ocho demandas. Es el país que tiene en los arbitrajes internacionales más cuestiones pendientes, precisamente porque toda esta gente ha dicho, repito, inseguridad jurídica. O sea, ¿cuál es el problema? Que hablamos mucho de marca España, se llena la boca de marca España. Pero cuando un gobierno, un país, promete una cosa, pide ayuda a los inversores para hacer una cosa y luego les cambia las reglas del juego y los deja en bolas, se produce una cosa que se llama inseguridad jurídica y la credibilidad del país queda por los suelos. Y es lo que ha sucedido con el tema de la energía fotovolcaica. Por cierto, Inglaterra, que con todo el sol que tiene, está a punto de abrir, de inaugurar el mayor parque solar de Europa, pretende ser prácticamente autosuficiente con energías renovables en muy poco tiempo. Y España, como no tenemos sol, pues resulta que hemos dejado de primar la energía fotovoltaica, hemos prohibido el autoconsumo a las personas que querían abastecerse ellos solos, y vamos a seguir con combustibles fósiles, porque aquí no tenemos sol ni tenemos viento. No tenemos ninguna de las cosas. Yo sintiendo mucho, sintiendo mucho que te haya afectado directamente y el daño que te han hecho, pero hay que explicar todo el conjunto de cosas, ¿no? En un momento que era una energía no madura, es decir, que era muy cara la instalación, la maquinaria, como tú sabes, es excelente por tu propia piel, porque la has tenido que pagar. Cuando Estados Unidos lo ha hecho, y yo lo he defendido, lo mismo que te digo delante tuyo, lo he dicho aquí, en lugar de ir como ha hecho Estados Unidos, hizo Obama, dijo, oiga, yo quiero apostar por las renovables, presupuestos generales del Estado, y aquí está el dinero, aquí se hizo una fórmula imaginativa que superó las previsiones de Miguel Sebastián y Zapatero bienintencionadamente. Pero no es mi culpa. No, ya lo sé, yo te digo lo que pasó, para que la gente lo sepa. Ni de miles de familias. Sí, pero es el problema del presupuesto general del Estado, y eso tú lo sabes, aunque te afecte a ti, yo tengo que decir lo que pienso. Sí, pero estos señores viven de mis impuestos. Bueno, sí, sí, viven de tus impuestos, pues se encontraron... Muy bien además. Sí, pero se encontraron de que el gobierno socialista había dejado un agujero de 25.000 millones de euros. Que a ti no es culpa tuya, si a ti no te voy a culpar, pobre hombre, si es tan arruinado, sino que simplemente la imprevisión a la hora de poner en marcha este funcionamiento, que además generaba una energía que de futuro va a ser muy buena, pero que es muy cara todavía, en aquel momento. Es decir, eso tú lo sabes, porque tú eres experto desgraciante para ti en la materia, ¿no? Entonces, cuando el gobierno se encuentra ese pufo donde hay unas 62.000 familias pobres que no tienen a culpa, y luego hay un montón de jetas internacionales que vinieron aquí, compraron los derechos, y que se esperaban a un interés, y eso también tú lo sabes, del 25%. No había producto financiero en el mundo que diera un 25% en ese momento. Y ese fue el error del gobierno socialista. Y este gobierno, perjudicándose a vosotros, y a lo mejor es lo que habría que ver cómo se puede resolver, para que no estéis un dios en la miseria, pero es que España no podía asumir una deuda que cada año iba asumiendo, como sabes tú muy bien, 5.000 millones, es más, 25 más 5, más 5, más 5... Perdón, perdón, aquí las energías realmente caras son la nuclear, realmente cara, y los beneficios de las eléctricas, que estamos hablando de miles de millones de beneficios. Sí, sí, no vamos a culpar aquí a los fotovoltaicos porque no es cierto, no es cierto. Hay dos bloques, yo te lo he dicho, tú afectado, y luego están los inversores, Nomura, etcétera, etcétera, que se vinieron aquí a forrarse. Sí, pero ¿qué vamos a hacer aquí con las familias que estamos afectadas? ¿Qué vamos a hacer? No, eso no habría que ver eso. Morirnos en casa, que ha habido mucha gente, ya hay gente que ya no está, ya hay gente que ha querido no estar. Eso es muy grave. Por culpa de cuatro delincuentes, que son el señor Zapatero, el señor Rajoy, el señor Sebastián y el señor Soria. Es así. Nadie actuó como delincuente. Cuidado con los adjetivos. Actuado como delincuente. Es que este tema me calienta mucho y no puedo... ¿Con cuántos millones se soluciona? ¿En nuestro caso? Pues ahora mismo tendríamos pendiente una deuda de unos 800.000 euros. ¿Tu caso? Sí, en nuestro caso. ¿De todas las familias, dijéramos? Bueno, la inversión total son 25.000 millones de euros. Creo que incluye los fondos de inversión extranjeros. Los internacionales de los que ha hablado Paco. No, no, solo las familias. Exactamente, no lo sé. Pero vamos, en la asociación Ampier hay cualquier pregunta en este sentido, la pueden responder. El problema es que si tú le ayudas a él, estás vulnerando el principio de igualdad. Abrimos la mesa, Antonio. El problema viene porque como dos confrontaciones ideológicas, dos maneras de ver el mundo de la energía, al final acaban afectando a las familias que no tienen nada que ver y se han fiado de un real decreto ley. Lo que no puede ser en ningún caso es que por una cuestión ideológica, porque esto no solo tiene que ver con que la verdad que la energía solar no estaba todavía, no era eficiente en su momento cuando se puso en marcha todo esto. Pero es una cuestión ideológica. El señor Soria, cuando llegó a ser ministro de Industria, y es cierto que Zapatero en el 2010 fue el primero que recortó esas primas que había. Incumplió, incumplió. Fue el primero, Zapatero. O sea, que son todos corresponsables. No, 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 no. Pero Soria tiene una línea ideológica con la energía marcada desde FAES, que tenía que ver, sí, sí, tenía que ver, que favoreció las prospecciones en Canarias, el intentar implementar el fracking, darle el hachazo a las renovables y hundirlas completamente. No por eso. Y luego intentar poner otra vez en marcha la energía nuclear, empezó con Garoña, lo que pasa que se le fastidió el plan después de Fukushima. Salía un poco el tema demasiado polémico. Pero todo eso, lo que no puede ser que una confrontación ideológica entre dos maneras de ver, dos visiones o dos cosmovisiones para ver el mundo, o para ver cómo se tiene que hacer la economía, lo que no puede hacer es dejar a las familias en la estacada. Y a quienes aquellos les habías prometido unos beneficios, o da igual, una inversión, da igual, lo que había puesto en el Real Decreto Ley, eso tienes que cumplirlo. Y si no lo puedes cumplir, tienes que indemnizarlo y dejarles en el momento como empezó la cosa, simplemente. Lo que se ha bajado es la retribución que reciben ellos por la conexión energética. Sí, pero no nos llega para pagar la deuda que tenemos. No nos llega. La gente ha refinanciado. Es decir, la gente ha perdido su patrimonio para poder afrontar las deudas. Es decir, a mí que me devuelvan mi vida anterior. ¿Hay alguna posibilidad de que Estrasburgo te dé la razón? Es decir, tú tienes algún tipo de esperanza después de lo que te ha pasado con los tribunales en España. Daniel Pérez, el abogado de Holthrope, que nos lleva a este caso, nos ha dicho que tenemos un 1% de probabilidades de ganar el caso en Estrasburgo. Un 1%. Un 1%. Es decir, estamos muertos, literal. Literal. Ese es el asunto. Antonio. Lo más sorprendente es que los tribunales no nos hayan dado ningún tipo de razón. Es decir, tres tribunales seguidos, ¿no? Sí. Bueno, lo curioso en este caso es que hay jurisprudencia previa. Casos similares al nuestro, donde el Tribunal Superior de Justicia les ha dado la razón a los afectados. Y en nuestro caso, no. ¿Qué está pasando aquí? El Tribunal Supremo, de todas maneras, en algunas resoluciones, siempre se ha puesto del lado del que incumplía la ley por la repercusión que eso podía tener en las arcas públicas. Eso pasó, por ejemplo, con la cláusula suelo. Dijo que, aunque había que devolver el dinero, que el devolver todo el dinero que habría que dar a los consumidores supondría un coste muy grande para las arcas públicas y por eso... Se hizo con el céntimo sanitario, se hizo, no, lo único que el Tribunal Supremo considera que la retribución... Claro, es que las condiciones que ponían para devolver el céntimo sanitario eran precisamente inasumibles. ¿Lo sabes, Paco? O sea, para que se devolvieran ese dinero. La cuestión de este, un dinero injusto, es que el tribunal considera que la retribución establecida en el nuevo Real Decreto es suficiente para retribuir las inversiones realizadas. ¿Será injusto o no? ¿Sabes? Pero no es suficiente. Ya, pero entonces lo que... Lo que pasa es que quizás yo viví un caso parecido que no vine a dar cuenta cuando estaba en el gobierno y lo que se hizo fue acudir al ICO y hacer líneas de préstamo, interés cero, para ayudar a las personas a pedir lo máximo. Pero en este caso el gobierno no nos da ninguna solución en la actual... El gobierno lo que yo haría es nada, ministro. De hecho, este tema no debe interesar a la gente que se ha hablado de ICO. Lo más sorprendente de este asunto es que evidentemente aquí hay una serie de inversores internacionales que ciertamente vinieron a dar el pelotazo. Con un 25% de revalorización todos los años, pero que vinieron. Y está bien que a esa gente se la frene, pero sin duda alguna esas 62.000 familias que honestamente invirtieron y que después les cambian el reglamento a mitad del partido, pues alguna solución se debería de dar. Hemos visto que ha pasado lo mismo con el tema de las preferentes y hemos visto tantas... Esto en ningún caso era un gran negocio, es decir, 15 años de tu vida, empleados para pagar una hipoteca de una inversión en energías verdes, se nos llena la boca del planeta, Zapatero, para el año 2020 España tiene que ser un ejemplo, porque tiene que producir un 20% de energías verdes. Todo mentira. Si la idea era buena, de todas formas, es que estáis separando también, como si los inversores, dicen, vinieron aquí a forrarse, claro, tú pides dinero, quieres montar un gran parque fotovoltaico, quieres inversores y vienen inversores internacionales. No, no fue así, el problema es que algo que socialmente es importante, y eso tú tienes toda la razón, lo convirtieron en un producto financiero, que entonces cogieron algunos listos nacionales... A ver, ¿qué tiene de malo? Pues como son listos los que han venido a comprar, los que han comprado los pisos cuando la crisis también son unos listos, claro, todos los inversores hacen lo mismo. No, 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 a mí tú me preocupas. España, me dan el dato, 30 arbitrajes tiene ya, es decir, el problema es que un país serio, esta es la mosca de la tele, un país serio lo que no puede hacer es decir una cosa y luego... Es que, oye, todo el tiempo, ¿cómo que no? Estábamos la palabra en la TVE que lleva tiempo pidiéndola también, rompemos así el empate en la TVE que no, es que el empate siempre me perjudica a Hilario. Es cierto que se hizo un negocio con esto y que el error que parió el gobierno de Zapatero, que quería fomentar las energías verdes, tal cual, pero lo hizo planteándolo como un gran negocio. Entonces, es cierto lo que dice Maruenda, que los inversores extranjeros vinieron a hacer un negocio desorbitado. Entonces, el problema es esto, el problema son las familias que se han quedado desamparadas del todo, entonces eso hay que resolverlo. Además, se perdieron, se distribuyeron 50.000 puestos de trabajo y han hecho un cálculo de los puestos que se pudieran haber creado, hablan de un entorno a un millón de puestos de trabajo si se hubiera continuado en la misma dinámica que emprendió el gobierno de Zapatero. Tú tienes un hijo, César, has comentado que hablas con tu hijo de esto, ¿cuántos años tiene? Mi hijo ahora tiene, pues, 11 años. Con 8 años, mi hijo con lágrimas en los ojos me dice, papá, ¿nos van a embargar también la casa de abuelo? Que un niño con 8 años sepa el significado de la palabra embargo, tiene delito. Delito. ¿Qué le respondiste a tu hijo? Le dije, pues, cariño, no te preocupes, es solo dinero, ya está, ya saldremos adelante. Pero es terrible, es terrible. Pero es más que eso, porque hay que decirle también a los que nos ven que esa era la apuesta de España para que todos tuviéramos energías más baratas, más limpias y más ecológicas. O sea, era una apuesta social de España. Sí, pero Elisa, el propio gobierno socialista se arrepintió. Tres años después cambió las propias condiciones. Se arrepintió hundiéndolos a nosotros. Se arrepintió del monstruo que había creado y cambia las condiciones. Pero es que eso no se puede hacer. El propio gobierno zapatero. Lo que yo no puedo entender es por qué tanto el gobierno socialista como después el gobierno del Partido Popular no ejercen la economía humana, la economía de caras y ojos. No es lo mismo el inversor español, las 62.000 personas, que honestamente se han fiado y han ido y han montado un pequeño negocio que Catar que viene aquí a hacer un gran negocio y no es un montón de dinero. Desde el minuto uno, esto debiera haberlo montado el Estado. Energía limpia para todo el país y ser un país ejemplar. Sí, pero si lo que hacen es que como no tengo dinero para invertirlo, pues busco inversores. No, no, busco idiotas, idiotas. Si yo fui el número uno. Si lo metieron en el recibo de la luz, hombre, enteraros de lo que pasó. Hombre, cuando la gente que no está aquí paga un recibo de la luz y se cabrea, es porque la gente se utilizó desde el gobierno esa fórmula. Sin embargo, si eso hubiera funcionado, el recibo de la luz hubiera bajado un 42%. Eso no funciona, es insuficiente porque no era madura. Pero ¿cómo que no era? Entérate, por favor. Pero iba a ser lo que por el concepto... A ver, Hilario, solo puede hablar... Elisa, habla para cocinar. Oye, yo entiendo muy bien que me cortes permanentemente a mí la conversación, pero que córtale también a ella. Hombre, es que no hay derecho ya... No, no, siempre, cuando ya me tengo que cabrear. Hombre, es que de verdad, es que aquí al final lo que no se puede hacer es demagogia con este tema, porque afecta a personas, ellas, familias. Y está muy bien defender al Partido Socialista, que son cojonudos. Y lo hacen muy bien. No, 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 no. Y entonces resulta que unas personas invirtieron con buena intención y les han jorobado la vida y luego un montón de listos, primero españoles, eh, que hicieron el pase. Mucho, muchas. Grandes compañías, eh, que hicieron el pase a los fondos que llegaron, de Qatar, de Japón, de Estados Unidos... Pues estaba mal hechada, eh, entonces... Oye, pues está. Pero es que estos señores no tienen la culpa. Sí, pero claro, el gobierno se encontró... Y los asuntos tampoco. Oye, eres agotador, eh, de verdad. Elisa, por favor. Entonces llegó el gobierno y se encontró con un pufo muy enorme y entonces tuvo que resolverlo. Entonces yo te decía, yo viví un caso muy similar, distinto, pero bueno, que fue la catástrofe del marejeo. Entonces, como Antonio, por eso te decía, que hay que saber que hay cosas que tú como Estado no puedes hacer porque te llega a Europa y te pega un palo que te deja el piezo. Pero Paco, teniendo razones, que tienes razón. Entonces la solución sería que a los afectados directos que invertisteis, que el Estado se habilitara una línea de crédito al 0%, que es lo que hice yo cuando estaba... Pero Paco, es verdad, teniendo razones lo que estás diciendo, porque es cierto que primero el decreto estaba mal planteado, porque además es verdad que incluso se metían esas primas, las pagábamos todos también en el recibo de luz. Y eso es completamente cierto. Y tienes razón que el Partido Socialista, pues, hizo una torpeza monumental y que no va a tener... Sin mala intención, además. Y eso es cierto, eso es cierto. Pero lo que no puedes luego tú defender tampoco es que se deje la estacada a todos los... a todas las familiares. ¿No me has oído? Sí, pero entiendes que lo que como su, como la Soria, planteó toda la solución fue, pues, arrasando con todo. ¿Por qué? El hachazo a la renovable de 2014 que debía ser de 1.000 millones de euros. 7.000 millones de euros. Y además, también es verdad que lamentablemente no se puede dar un trato preferencial a la familia frente a esos inversores. Pero, legalmente, pero también te digo una cosa, Antonio. No estoy diciendo que se dé un trato preferencial a la familia. Se puede buscar, legalmente, ojalá, una línea de crédito a través del ICO, a 0%, pero que no se soluciona. Simplemente, simplemente quiero decir que legalmente no se puede hacer, pero que si se... Pero ya nos daremos cuenta que si alguien tiene que... va a cobrar lo que invirtió, no van a ser las familias y sí van a ser los fondos. Bueno, eso... Sí, sí, eso es lo que dijo un abogado del Reino Unido. Eso sería terrible. Tened en cuenta que es muy probable que indemnicen a los fondos extranjeros para lavar la imagen de este país y a las familias os dejen ahí, en la cuneta. Eso no me cabe la menor duda que va a ocurrir. Eso es muy probable que ocurra. Eso es muy probable que ocurra. ¿Y por qué motivo en el tribunal de Estrasburgo tenéis tan pocas posibilidades? Que has hablado tú, de que tu abogado dice un 1%. Pues no lo sé, pero es lo que yo hablé con... ayer hablé con Daniel Pérez, con nuestro abogado. Pues sin embargo, en tribunales de arbitraje se están consiguiendo otras cosas, ¿no? Sí, me imagino que los abogados que tienen son abogados de alto standing, no lo sé, no lo sé. Pero está claro que nosotros, mi hermano y yo, tenemos una solución complicada. Con mucha suerte, querido. Muchas gracias. ¿Vais a hacer vídeos y algo más o una película? Estoy rodando un largometraje documental que lo he titulado Sold Out. Es un juego de palabras de sol vendido, estamos vendidos y demás. Y bueno, estoy rodando, estoy haciéndolo con aportaciones de afectados y un crowdfunding que abriremos en octubre. Y quiero seguir denunciando esto. No me voy a cansar de decirme, estoy jugando absolutamente todo. Pues que vaya todo bien, César. Muchas gracias. Que la justicia os da la razón, que os ha sucedido a tu problema y el de tantas y tantas familias. Gracias. Y que nosotros habéis perdido el dinero. Así hemos llegado. Al final por hoy han sido cinco horas de programa aquí en día.